A través de la Gaceta Diario Oficial se conoció que las autoridades han cancelado el nombramiento del Coronel de Infantería DEM, José Joaquín Valle Gutiérrez, en el cargo de Agregado de Defensa Militar Naval y Aéreo en la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Honduras, quien fungía en el puesto desde el 15 de octubre del año 2014, por lo que además se conoció que sería sustituido con el nombramiento del Teniente Coronel de Infantería DEM, Leonardo Joaquín Hernández Isne, en el cargo de Agregado de Defensa Militar Naval y Aéreo a la Embajada de la República de Nicaragua en la República de Honduras. También en la Gaceta se conoció que mediante otro acuerdo presidencial dejaron sin efecto el nombramiento de Wilfredo Jerónimo Jarkin Lang en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Cuba, quien recientemente había sido nombrado el 31 de diciembre del año 2021 y publicado en la Gaceta el 6 de enero del año 2022. En la misma Gaceta se reconoció al señor Valery Vanovsky en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Belarus ante el Gobierno de la República de Nicaragua en calidad de concurrente con la sede en La Habana, República de Cuba. Además, se conoció del nombramiento de María Isabel Martínez Chavarría en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Venezuela. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.